qué tal amigos del canal switch para todos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar de esta ocasión de super smash bros ultimate pero de lo que está pasando hace unas cuantas horas las filtraciones del juego completo ya se filtró y la neta está mal si la verdad es de muy mal gusto empezar a ver este youtube las filtraciones de smash nos quita toda la emoción de este vídeo al parecer unas tiendas de que venden videojuegos filtraron el juego completo yo pienso que son empleados son empleados que se toman el cartucho y ya no lo tienen virtualmente también ya no sé pues que la verdad no creo que hayan vendido los juegos definitivamente tiene que haber alguien que tuvo acceso a ellos pero no por venta un trabajador digamos así puede ser directo desde nintendo o o ya una tienda tercera o puede ser una tienda como el plan lo dejamos con una tienda este lo malo es que se filtra el juego completo y ya mucha gente ya no lo va a querer comprar y eso afecta mucho en cuestión de bueno se supone que todas las ventas del de es más es como que el pago a los empleados desarrolladores entonces pues eso está mal porque ya mucha gente va a dejar de comprarlo y ya va a pirater sus vídeos entonces eso está mal y abarca muchas cosas empezar porque es ilegal es piratería y todo el juego que sea antes del 7 eso es ilegal y es piratería ojalá y que les van en la consola ojalá y si o sea completamente ya con unos anuncios que se filtraron por ahí no sólo se va a a banear la consola para que no entran a internet sino que al parecer se va a inutilizar completamente la cosa y es que ya en youtube varios vídeos del juego donde te muestran el menú ya está todo ya y eso pues la verdad está muy es incorrecto bueno la parte de la filtración del juego completo que hay muchos vídeos lo más feo es que ya está disponible para descarga y nega voy a poner la imagen en el link ahí en la pantalla pero voy a tapar lo obviamente no voy a dejar eso es lo peor subir el juego a la mega si la verdad es que le están dando la torre a nintendo y después con esto con estas cosas que hacen por lo único que hacen que nintendo pues no haga videojuegos y la verdad es una vergüenza como como gamers como jugadores como fan de smash porque se supone que es algo que estás esperando los desarrolladores lo hacen con muchas ganas de hacerlo y tú vas y lo pirateas de que sirve que no hay que pagar por el juego no lo descarguen muchachos y ganó a la piratería sino no lo descarguen no compartan el link hay que reportarlo de hecho yo no sé si ya está disponible todavía pero yo voy a portarlo y reportar todo esto si todas las cosas malas bueno todas las impresiones los spoilers todas las que se creen es más de última y no lo vean no vean después del 7 ya después del 7 pues ya no importa porque ya todos lo compraron pero antes no lo ven antes del 7 no lo importante es comprar apoyar a la empresa que es nintendo no hay que piratear no hay que compartir nada bueno el siguiente punto son los vídeos filtrados de youtube también de modo aventura no sé yo he visto publicaciones de muchos amigos que tienen facebook me dicen que son tres cuatro escenas de modo aventura son las que sean no importa pero no hay que nos tampoco hay que filtrarlo no hay que subir imágenes no hay que estudiar nada ni en facebook no lo compartan no lo compartan no lo hagan viral porque eso eso solo afecta a nintendo nos afecta a nosotros porque nosotros como fans de smash estamos esperando a comprarlo para verlas las animaciones eso en vivo en la suite en hd para que alguien ya suba los vídeos a youtube pues no entonces la emoción de verlos o sea de jugar monumentos se te quita la emoción para que pierdes y ya sabes lo que va a pasar si y luego más aparte de que ya sabes lo que va a pasar como hay mucha gente que le gusta smash pero también hay mucha gente que no le gusta smash y lo que van a hacer no es que son cuatro vídeos es una mierda y está muy feo en modo aventura eso es lo que pasa cuando uno filtra las imágenes hay mucha gente que va a estar en contra de smash y no le va a gustar entonces a los fans que siguen más los nuevos fans que si les gusta smash van a ver esos comentarios malos y van a decir no pues no vale la pena ya están y eso está muy mal no es como en una película simplemente o sea te la spoilean y ya no la disfrutas si así de simple entonces no vean los vídeos no lo compartan no lo hagan viral y repórtenlos si nosotros vamos a tener vamos a comprar el juego vamos a tener el unboxing aquí vamos a ir el jueves 6 de diciembre a las 11.59 por el juego de volada como faltando después como de una hora en la que vayamos a recogerlo porque va a haber fila una o dos horas este vamos a hacer el unboxing y vamos a abrirlo por primera vez y jugarlo por primera vez legalmente van a vamos a mostrar el cartucho pero ya el 7 o el 7 después de las 12 de la noche si estaremos subiendo contenido a partir de 12 y media a una de la mañana del día 7 de diciembre estaremos como dice hambre pues todo lo relacionado con con el smash estaremos subiendo y pues esperen que subamos esos vídeos si algo que tienes que decir por último se me olvidaba como ya el juego ya está disponible en descargas en mega y no sé que otra página no sé que muchísimas páginas más porque es la más conocida también de filtraciones de como ya se meten a los datos del juego ya está disponible todo eso se meten a los datos del juego y empiezan a ver que hay espacios vacíos de personajes no hacen caso a esas cosas esos espacios vacíos están ahí por algo están ahí porque pues están ahí nada más ya está completo el roster de smash, son 74 más 5 DLC ya no empiezan a especular y a decir cosas ya está todo decidido si a estas alturas no van a meter otros 15 otros 15 personajes es ilógico o sea ya los 72 que ya están y más los 5 pues ya si bueno pues de nuestra parte eso es todo algo que quieres agregar para despedirte no pues nada amigos estaremos aquí entregándoles más contenido más adelante este ya saben pues en ambos canales estamos aquí al pendiente este va a haber mucho contenido eh, mucho, va a haber mucho contenido de Smash Ultimate antes de Smash Ultimate vamos a jugar unas unas cuantas retas de Smash Wii U pero si aquí va a estar lleno de contenido de Smash y de otros juegos también como Mario Maker o Pokémon Let's Go Pikachu ya lo va a comprar ¿hay algo que tengas que decir? pues si no descarguen el juego más bien cómprenlo para disfrutar emocional en el mismo día y hay que comprarlo hay que comprar todos los juegos nuevos eh, todos los juegos nuevos hay que comprarlos que te gusten no los que salgan, todos los que te gusten cómprenlos, no los descarguen no los descarguen así es, bueno pues entonces si te gustó el video dale like si no pues lo ves así es, este, comenta abajo de los comentarios vamos a estar checando eh, sus respuestas, sus opiniones eh, con gusto vamos a estar respondiendo y pues de nuestra parte eso es todo nos vemos en otro video, hasta la próxima no no